Y la verdad que me siento muy contento por la oportunidad que se me presenta acá en ECAXA de tener minutos, de estar jugando y pues ahora sí que agradezco al profe que es el que me está tomando en cuenta y yo la verdad que contento por eso y tratando de aprovechar al máximo todos los minutos y ahora sí que si juego en liga, en copa, tratando de aprovechar al máximo. Yo creo que es una afición muy buena, la verdad que desde que llegué estoy contento por eso porque la gente me recibió bien, también la directiva y creo que me ha tocado viajar a varios lados y he visto que hay mucha afición en muchas partes de México y creo que eso es muy bueno y también motiva al equipo. Siento que es un muy buen entrenador dentro y fuera de la cancha, siempre trata de transmitirnos cosas buenas y de día nos enseña cosas nuevas a los jóvenes para demostrar en el campo de qué estamos hechos y bueno me ha tocado que me diga que disfrute, que haga lo que yo sé hacer, que juegue libre y yo creo que eso a veces también me motiva bastante. Yo creo que mi máximo sueño a corto plazo es poder quedar campeón con el Caxa y poder llegar a seguir yendo a selección, a selecciones menores y por qué no poder llegar a ir a la selección mayor y por qué no también pensar en un mundial de Rusia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!